Y vamos ahora a hablar otro tema delicado. Ya entendí todo el meollo del asunto. Otro tema delicado, Galilea Montijo. Ajá. Este también es un tema, ¿eh? Es un tema delicadísimo que se está hablando de de esto porque Lili Brillanti, ustedes recordarán, fue su compañera en en Vida TV. Vida TV, claro. En en aquel programa donde bailaban. ¿Qué bailaba? El Colo Fox. El Colo Fox. Sí, ¿verdad? El Colo Fox. Mucho antes de hoy, ¿no? Exacto. Mucho antes de que de que Galilea entrara hoy. Y entonces resulta que acaba de dar unas declaraciones muy impactantes Lili Brillanti a través de una entrevista. La verdad, a mí me dejó helado porque recordó la mala relación que tenía y que tuvo con Galilea Montijo durante ese programa de televisión. En una entrevista, se lo dijo con Miguel Díaz. Lili Brillanti recordó que pasó que su paso por Vida TV y las diferencias que tuvo con con Galilea, ¿no? Eh, dice, yo la apoyo, eh, 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 dice, espérame, aquí está. A ella se le juntaron varias cosas. El éxito de Vida TV, ya siendo Galilea, ya tenía un nombre y ella venía de ritmo son. Se hace novia de Cuauhtémoc, Gana, Big Brother, todo en esa, en esa época. Y el carisma, belleza que tiene, todo se le juntó y se fue a las nubes. No sé si se le subió, pero sé que se ocupó muchísimo y te absorbe esta cuestión. Tuvimos varios altercados. Yo le llevo tres meses de edad porque nacimos en el mismo año. Hoy por hoy me siento más conocedora de muchas cosas como en aquella época y me chamaqueaban mucho. Yo no sabía cómo defenderme. Una vez, me acuerdo, llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de dos niñas de cuidado y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba. En otras palabras, y que ella era una dama y yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio. Era como una amenaza de golpearme. Ya no me acuerdo por qué y ella tampoco se debe de acordar ya que pasaron muchas cosas en ese programa. O sea que Galilea le quería pegar. Le quería pegar. Se me hace súper delicado el asunto. Fíjate que te acuerdas que también acaba de entrar Carmen Muñoz, ¿no? A Televisa. La invitaron un día a hoy. Galilea grabó un TikTok que según se les hace divertido que que le dice algo así como de vete a TV Azteca. La justicia está por allá. No es por aquí la entrada. Pero a mí lo que me sorprendió fue cuando en el programa yo siento que Galilea mantuvo una distancia muy. Sí, muy y de mala educación. O sea, mi problema con este tema de Galilea, tanto como recibió a Carmen Muñoz, como ha recibido a Fernando del Solar, como recibió a la misma Andrea Escalona en su momento, que ahora ya se llevan bien porque se murió la mamá y muchas cosas pasaron, ¿no? Como que muchas cosas se unieron como equipo. Pero a mí lo que me parece es, y yo le preguntaría a Galilea en buena onda, ¿tienes 14 años? ¿Estás en la secundaria? Porque siento que te quedaste enclochada ahí. Siento que te quedaste en esa etapa de nuestras vidas donde somos inmaduros, donde nos encanta hacer menos a los demás, donde nos... O sea, ¿cuántos años tiene Galilea? Va para los 50. Ok, a los 50 años, estas ya son payasadas. O sea, tener esta postura, ya no lo de Lili Brillanti, deja tú. No, pues con Lili tenía 29, 30 años. Ajá, ajá, no, pero ahora ya a los 50. Recibir a una compañera y hacer estos chistes de mal gusto, hacerla sentir incómoda, ¿es en serio? ¿Cuánto crees que te va a durar el lugar que tienes en hoy? Seamos honestos. Yo digo que mucho tiempo. No creo. Yo digo que mucho tiempo. Acuérdate que las televisoras se rigen mucho por las edades. Y lo hemos visto en Univision, entonces que hay un momento en que por la edad los corren. Así de sencillo. Nueva generación, viene. Y adiós. Entonces yo no creo que vaya a llegar, vaya a ser una pata y chapoy en pantalla, porque como no tiene esta coordinación de una producción o no es líder de un equipo, yo no creo que vaya a suceder. Ahí ves a Talina Fernández batallando desde hace cuántos años, ¿no? Entonces yo creo que Galilea debe de ubicar edad, debe de ubicar madurez, debe de arropar esas palabras y verdaderamente cambiar su actitud, porque no tiene 14 años y porque esto de que tú vienes de allá, pero te malmiro, pero te voy a poner el pie, basta.